La equidad de género es nuestra primera historia de hoy, porque muchas instituciones educativas con el apoyo del Ministerio de Educación están desarrollando iniciativas para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres desde sus diferencias. Descubrimos uno de esos proyectos, se llama Coeducación, y está basado en el principio de la igualdad entre los sexos y la no discriminación entre los géneros en los salones de clase. Hoy vamos a conocer cómo en un colegio de Bogotá, después de una profunda investigación, se implementa esta metodología para mejorar la convivencia y el rendimiento académico de los niños y las niñas. Veamos cómo funciona. La coeducación es una apuesta, una perspectiva por la educación que facilita y favorece la enseñanza, a los procesos curriculares de modo diferenciado. Digamos, no basta que visiblemente veamos que ellos y ellas están juntos compartiendo un espacio. Se requería una acción intencionada que nos permitiera ver cómo piensan ellos, qué percepciones tienen ellos, cómo están aprendiendo ellos y ellas, y a partir de eso poder hacer la labor. Separarlos por grupos nos iba a facilitar esa posibilidad de identificar estas acciones y estos modos de pensamiento, digamos, tanto las capacidades cognitivas como afectivas en ellos y ellas. Los talleres sobre igualdad de género son diferenciados de acuerdo con las edades y los grados escolares, de sexto a noveno. Con los chicos de sexto iniciamos con el autorreconocimiento de su propio cuerpo, de quiénes son ellos, cómo son ellos, de dónde vienen, su historia familiar. En los talleres de educación de igualdad de género aprendemos a respetar, aprendemos a valorar y me parece que es una muy buena enseñanza para el futuro. Aprendemos cómo es nuestro cuerpo, cómo hay que cuidarlo, cómo se desarrolla. A mí me parece que los hombres somos muy machistas con las mujeres y creemos que tenemos más derecho, pero eso no es correcto. Entonces con esa clase aprendemos a decir que tenemos los mismos derechos que las mujeres, que ninguno es mejor que el otro. Entonces ese taller me parece muy bueno. Cuando estemos en décimo ya nos volvemos a encontrar y yo pienso que va a ser mejor porque vamos a estar más maduros, vamos ya a no haber tanto desorden como éramos en 15, pero como es décimo ya nos volvemos a unir los cursos, parece que va a ser mucho mejor. En los grados octavo y noveno el centro del trabajo es proyecto de vida y la labor de educación de igualdad de género está centrada en reconocer al otro o a la otra en tanto igual en ciertas cosas pero también diferente en modos de pensar, de percibir el mundo, de orientar su vida. Pues estamos realizando una actividad de proyecto de igualdad donde estamos haciendo unas carteleras donde las mujeres están haciendo una silueta de los hombres y nosotros los hombres estamos realizando una silueta de las mujeres, donde creemos que es lo que ellas piensan, lo que realizan y todas las actividades que ellas hacen. En estos talleres de Educando en Igualdad de Género aprendemos a querernos a nosotros mismos, a respetar a los demás, a no discriminar y a aceptarnos tal cual como somos. Somos iguales por eso mismo porque somos humanos, todos pertenecemos a una sociedad pero somos diferentes porque unos pensamos de una manera, unos pensamos como hombres y las mujeres pensan como mujeres. Me parece que es bueno más porque las mujeres nos entendemos más y porque algunas chicas son muy tímidas a hablar con los chicos por burlones, ya sea por burlones o porque les hagan cosas feas. Entonces cuando estamos entre chicas nos entendemos y hacemos que aprendan mejor. Y la ganancia está precisamente en lo que el maestro logra descubrir en su práctica para preparar mejor sus clases, para considerar ciertos materiales en preferencia para ellos o para ellas. La clase de matemáticas pues no puede ser la misma clase de matemáticas para unos niños que para unas niñas, a pesar de que las temáticas pues sean exactamente las mismas. No es lo mismo porque científicamente se ha comprobado que las mentes de los niños y de las niñas no son las mismas. Cada uno tiene diferente proceso de desarrollo y cuando uno prepara su clase debe tener en cuenta esas diferencias que existen entre los dos. Por lo tanto las estrategias que se utilizan para un grupo o para el otro tienen que ser diferentes. El proyecto nos ha enseñado a nosotros a establecer de verdad cuáles son las diferencias, a leer bastante sobre los estudios que se han hecho sobre las características de los niños y de las niñas, de cómo se da el proceso de aprendizaje en ellas y eso implica que nosotros planeemos estrategias didácticas diferentes para cada uno de los grupos.